Eres quien tiene la cura, no dejo de pensar en la magia En este amor que es tan fuerte, ¿quién va a poder separarla? Que tú eres mi amulet, tú eres mi talismán, eres mi salvación por la que muero yo A veces me equivoco y no hago lo correcto, pero que siento miedo Que tú eres mi amulet, tú eres mi talismán, eres mi salvación por la que muero yo Por la que muero yo